Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa. Si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346.